Haz algo útil Haré lo que debas pa' mantener a mi gente en salud Que Wonsan vive a tus enemigos antes que a ti Por fin tenemos ocasión de hablar en privado Hay cosas sobre mi reino que debes saber Zandalar está repleto de enemigos De dentro y de fuera Por eso busqué a la Horda Y por eso recurro a ti, su gran Nadalí Los Trolls de Sangre inundan la frontera norte Y arrastran a nuestro pueblo hacia los pantanos de Nazmir Y allí desaparecen Entre tanto los políticos conspiradores Y los viejos del Consejo Sanchuli niegan la amenaza Y convencen a mi padre de que no haga nada Princesa Cuando te fuiste, dijiste a tu padre que ibas a explorar No a negociar con los perros de la Horda Juraste proteger este reino Si no cumples con tu misión Tendré que buscar a alguien que lo haga La mejor forma de proteger el reino Sería desterrar a esta cosa a Volto No queremos a la Horda en Zandalar No eres tú quien decide su destino, general Tampoco tú eres bienvenida Tu padre no aprueba que hayas traído aquí a esa criatura Me ha ordenado que te lleven de él ¿Qué quieres? Ve con cuidado Ve con cuidado Apostaría que ya sabe que participaste en mi liberación de Ventormenta Muestra respeto y deja que hable él Y puede que no acabe tirándote de lo alto de la pirámide No, 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 no Zandalar Eterno Que los loan Mi rey El único objetivo de la Horda Es robar nuestra flota Para su jefa de guerra no muerta Hablas de alguien Que ha desafiado el poder de Ventormenta Para salvarnos a Tuliamy Se merece una audiencia, padre ¡Basta! Yo decidiré ¿Qué hacer? Lo que dice Jackrathet es cierto Quiere nuestra flota para combatir A la alianza Pero también mi hija tiene razón Mostrate valor al rescatarla Y esa es una cualidad que admiro A Talangy le preocupa Que no vea al verdadero enemigo Pero no estoy tan ciego Como cree Veamos si la Horda Puede probar su valor para Zandalar Invito a su representante A quedarse en el gran sello De momento Solo los Zandalari Pueden recorrer las cámaras sagradas La ley dice La ley dice lo que yo diga Al menos Mientras sea el rey Todo el reino Tiene la mirada puesta en ti Adalir Yo te nombro Portavoz de la Orga Te doy la bienvenida Azul da par Zandalar eterno Te escucho Sirvo a los Zandalari He conseguido que tus compañeros Puedan volar hasta aquí Sin la intromisión del general Yacrazdet Solo tienes que dar la señal Ven Adalir Te enseñaré el lugar Se dice que el gran sello Es una de las pocas cosas más antiguas Que el imperio Zandalari Mi padre guarda muchos tesoros aquí En la cámara real Tu camarada noche eterna Está en la cámara de sendas ancestrales Ven a verme cuando acabes de explorar La princesa Talanji Tuvo la amabilidad De informarnos De una antigua red de portales Que podríamos aprovechar Por la Horda Vaya, hola Oculez A ver que puedes hacer Con este sistema de portales Necesitaremos líneas de suministros A las capitales de la Horda Parece que te estás ganando La confianza de los Zandalari Debo atender otros asuntos Buena suerte ¿Y con qué lo atrata? Saluda el trono de mi parte Saluda el trono de mi parte Dicen que tienes el favor del trono Zandalari eterno Los tiempos cambian Y los Zandalari Deben cambiar también Venganza por los caídos Intentaré ser breve Planeo liderar una expedición A los pantanos de Naznir Pa' acabar con la amenaza De la frontera norte Pero si quieres nuestra armada Necesitas el apoyo De mi padre en Zandalari Sus consejeros Conspiran contra ti Y luego están los planes De los desiertos de Voldún No me cabe duda De que es tan peligroso Pa' la Horda Como pa' mi pueblo No podemos ser O mi presente Tú decides Cuál es tu prioridad Revisa tu mapa Y decide Qué plan eliges primero Lucho va a proteger A los que no pueden Defenderse solo Zandalari Prevalenterá La Horda La Horda La Horda Con la Horda A la Horda De la Horda ¡Sandalar eterno! ¡Que las calaveras de tus enemigos adornen tu atuendo! ¿Qué quieres de los Zandalari? ¿Acaso quieres morir? El general tiene ojo y oídos por doquier. ¡Sandalar prevalecerá! ¿Por qué preguntas esas cosas? ¿Quieres que nos manden a las arenas? ¿Qué te traes por aquí? Yo no hago preguntas, sigo órdenes. Será mejor que tú hagas lo mismo. ¡Yakrasset reclama una vuelta! ¡Eh, tú! ¡Sí, te hablo a ti! ¿Eres tú quien ha ido por ahí preguntando por el general? ¡Ve con cuidado! Ven conmigo. Pero intenta no llamar la atención. La guardia bélica raquera era mi comandante. La mejor que haya visto esta ciudad. Me dijo que estaba a punto de demostrar que el general Yakrasset es un traidor a la corona, pero no he vuelto a saber de ella. Lo que sea que descubrió, bastó para enviarla directa al desierto. Las dunas son una sentencia de muerte. No permitiré que las arenas se traguen a Rakera. Como ves, aún quedamos quienes pensamos así. ¿Sí? Las arenas... Montaremos cuando digas, pero no te demores. Rakera no sobrevivirá mucho en las arenas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.